Personal policial de aquí de Belville tuvo intervención en un boliche bailable situado en la zona sur de esta ciudad en donde personal de adicional que se encontraba allí en el lugar petando servicios de seguridad he advertido por personas concurrentes en el lugar de que había cuatro personas que se encontraban comercializando o vendiendo estupefacientes allí en el interior más precisamente en el baño. Personal policial con los datos recabados se llegan al lugar y proceden a realizar un palpo de armas sobre los sospechosos donde en uno de ellos se les secuestra 15 envoltorios de cocaína por lo cual se procede al secuestro y se requiere la presencia de personal de la fuerza policial antinarcóticos donde proceden con las actuaciones pertinentes y se trasladan a las cuatro personas hacia la dependencia policial estamos hablando de dos masculinos y dos femeninas tendrían relación a los cuatro dado que serían parejas por lo que bueno, quedaron alojadas en la alcaldía de Morrison por el delito de detenencia de estupefacientes con fines de la comercialización y se está trabajando, investigando para poder determinar eficientemente si existió o no la venta allí en el interior. Habría testimonios de algunos concurrentes de que así lo practicaban allí en el lugar. ¿De qué edad de las personas detenidas? La edad rondaría entre las 42, el mayor, luego una mujer de 30, el hijo, sería el hijo del 42 que tendría 20 años y otra mujer de 20 años. ¿De dónde serían? Todos serían de aquí, de la ciudad de Belleville Bueno, uno de ellos tiene antecedentes por delito contra la propiedad Por otro lado, sobre el mismo tema, pero ya en otra localidad, en Noé Tinger también se aprehendieron las dos personas en un club donde se desarrollaba un evento público de diversión llamado fiesta electrónica o boliche donde allí en la requisa efectuada por personal de la comisaría y del FPA que se encontraba también allí abocado a este operativo lograron secuestrar también envoltorios de cocaína a una de las personas y a otra también, todos mayores de edad de una pastilla de éxtasis por lo que actuaron en consecuencia y también estas dos personas quedaron detenidas por tenencias de estupefacientes que sacó la propia presencia en tu texto en que, además, de la propia presencia en tu texto